señores estamos en el festival del chaparro estamos en cuistama venimos a conocer más sobre esta bebida ancestral de el salvador señores así que no se vayan vean este vídeo completo van a vivir la pura cultura salvadoreña así que comencemos bienvenidos a josué ventura blogs comencemos como estamos gente bienvenidos a un nuevo videito una nueva aventura un nuevo lugar por conocer miren estamos en cuisnahuatl un pueblito pues bastante bonito con mucha historia con estos hombres famosos de las redes sociales y con el hombre de los trabeleros trabeleando el salvador primera vez que vengo a cuisnahuatl son sonate y de verdad que es una chulada este pueblito muy bonito aparte que pequeño hemos pasado unas carreteras pero espectaculares por la naturaleza así es así que sigan viendo el vídeo aquí de mi amigo josué ventura blog porque está súper genial y va a estar genial porque otro rato vamos a ir a probar ahí el chaparro pero no crean no crean chaparro de las personas chiquitas nombre algo que ve en el festival del chaparro aquí en cuisnahuatl son sonate como pudieron ver en la intro del vídeo pues nos encontramos en la feria del chaparro en esta feria pues hay muchas cosas interesantes como por ejemplo estas cositas hechas de madera miren hay unos molcajetes unas piaditas de moler muchas artesanías emblemáticas de salvador y aquí está lo que viene siendo las bocadillos y bastantes bebidas de el chaparro y aquí también estábamos hablando de orégano aquí pensé que eran pescaditas friki es orégano es orégano es orégano huele a panza a las pesadas acabamos de echar el fresco también otro rato le echamos el sorbetito ahí está el orégano también miren eso es añil verdad y esto aquí lo elaboran ah que bonito usted lo elabora también excelente esta es la artesanía la artesanía es hecha a mano en madera es un croquet natural también así que estamos acá para que ustedes nos vengan a visitar los que están viendo el vídeo y que también pues se lleven un producto ¿a cuanto más o menos andan los precios? acá tenemos artesanías bueno si es la madera tallada hay piezas de hasta 60 dólares que son digamos de las más cómodas la turquicia de feria porque son talladas a mano hay algunas piezas que se tardan a uno alrededor de 8 días para poderla confeccionar y las pulseritas incluso las de macramé traemos algunas que su tiempo de confeccion es de 3 horas y media más o menos y estas cositas que tiene aquí para que funcionan este es el incienso este es el incienso el incienso para traer la buena suerte ahorita para traer a los clientes trae esta suerte entonces muchas gracias amigo bueno a lo mejor bueno como en todo festival no pueden faltar los snacks y pues las típicas comidas pues acá están las papitas fritas y acá están los licuados miren también hay tostaditas y mucha más artesanía que yo le puedo estar dejando unas pequeñas imágenes así que señores esto es el tecnológico cámara inteligente de verdad de movimiento son cámara de movimiento bueno y también estamos apreciando acá el mercado nuevo mercado así que bueno vamos a seguir señores viendo acá lo que es el séptimo festival del chaparro es un licor pues salvadoreño y pues muy emblemático de acá de la región así que continuemos un lance fermentado este hombre ya rato está riendo ya no puede acceder el caso o ya viene probando un lance fermentado un lance fermentado como sabe si se siente si se siente que 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 se siente como de licor todo el licor pero tiene un sabor bueno no es un sabor así como nances y cheles vamos a probar uno agarre agarre un lance fermentado miren después de que hicieron el chaparro lo sacaron aparte y lo vendieron que se siente se me flotó en todas que se siente se me flotó en todas se me flotó en todas el sabor al licor está fuerte el lance está potente el lance que paso Ceci se va a sacrificar y va a probar aquí Deboca un pincho Deboca un pincho con marina Deboca un pincho Deboca un pincho Dele, dele, dele Gracias guía chaparros del chile por la degustación señores Vengan a visitarlo acá en el mercado En la nueva plaza mercado de Deca de Cuisnahuatl Nos volvemos a encontrar con chaparros del chile Ya pudimos ver ahí arriba Y bueno es de ellos también acá Así que miren aquí hay dulce tenance de chaparro Ya probé uno y créanme que Bueno hay bastantes platillos de chaparro Y aquí está el chaparro miren Tenemos pastelitos Que interesante señores Bueno aquí podemos ver la variedad que tiene Comentaba que tiene diferentes sabores Hay diferentes sabores adicionales de lance, de mora, de fresa, de rago, de café y de canela Excelente y los precios asilan más o menos Bueno la botella de normal es 8 dólares, una de café y de canela 10 dólares y las demás a 8 dólares A 8 dólares Estas son las botellas, estas más pequeñas Este es con 5 dólares y el demás Bueno ahí están los precios La degustación es gratis Degustación gratis, bueno yo le voy a agarrar una Una degustación Agarre bello para tomar la cara Ahorita ¿Cómo que solo va a grabar? Sorprenda Sorprenda ¿Qué es lo fuerte o lo suave? ¿Está suave? ¿Lo sabe si no lo sabe? Porque hablando de chaparros no existe lo suave Pero algo que por lo menos tenga sabor De fresa De fresita De mora De mora, debe ser rico el sabor Marilla Chueblox, saludos Chaparro de mora cultivada por ellos Chaparro de cheles Para adentro como usted peque Si es que debe ser bueno Mira que me sirva Se siente el talegar Pero no bueno Que me sirva uno a mí Ay no hombre Grabando y tomando Grabando y demo le dice Me alegra como me lo he ido acá Un reportaje con Alex ¿Qué dice el hombre? Adentro como usted peque Y a la cara Ni la turra Ni la cara Ni la turra Lo interesante de esta bebida es que es natural Al 100% no lleva ningún químico ¿Verdad? Ahí tienden el alambique es como la herramienta de trabajo Ah el que está al principio ¿Se llama? Alambique 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 Miren que interesante Supongo que acá donde el chaparro ya destila Y acá sale Bueno es una bebida ancestral y 100% natural sin ningún químico autóctona de nuestros antepasados Ah ya 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 La base de calor Que interesante Bueno es el Ajá miren ponen el fuego La barrilada de chaparro Sale a vapor Acá se hace líquido Llega aquí Gaseoso Ajá Hacerse líquido ahí Hacerse líquido O sea que para obtener Una botella Es un proceso largo Entonces Que interesante la verdad Bueno también podemos encontrar diversidad de De ventas Por ejemplo acá están Hay champú Bálsamo Miren champú a base de bálsamo Ya que acá es La zona pues autóctona de el bálsamo señores Miren acá hay bastantes Prendas Bien tradicionales Bien interesante Así que venganse para el festival de chaparro señores Venganse para acá Porque está buenísimo El séptimo creo que verdad Están celebrando el séptimo La verdad está bastante interesante Primera vez que yo voy a un festival de chaparro De chaparro Chaparro aquí se puede ir como dijo tu amigo En calidad de bulto En calidad de bulto Ahí a la camioneta vamos a subir la moto Y después ir Diversidad de sabores Si no la verdad calidad Hay bastantes combinaciones De chaparro Diferente la verdad Si bien interesante Así que vamos a seguir por acá Las tazas están a $2.50 Las arroceras hay de tu tamaño Estamos presenciando una danza de agradecimiento Estamos presenciando una danza de agradecimiento El cual tiene la danza de agradecimiento que interesante lo que estamos presenciando es nuestra cultura en su máximo esplendor esto va desde el corazón de Cuisnahuac verdad, muchísimas gracias, saluditos a Ronei Perrer que nos está viendo desde el extranjero verdad, una persona que apoya acá al artista de nuestro pueblo démosle un fuerte aplauso que le llegue hasta allá a Estados Unidos y así se termina un festival del Chaparro en El Salvador señores el séptimo festival del Chaparro se termina de esta manera no es un festival si no termina así así finalizamos hola señores, ahí está y les dejo este videíto interesante yo no me podía ir sin llevarme mi botella también de chicha miren, bueno, media botella, perdón de Chaparro y también me llevo unos nances fermentados que son pero bastante fuertes oye señores, ahí estamos y nos vemos en un próximo videíto señores, una próxima aventura, chau